La gente que a veces notaba el dinerito, la buena causa ya son 46.555 euros, bueno 60 para llevar un poquito la contraria, y se están sacando bien de dinero, eso es lo importante, todo por una buena causa, todo por ayudar un poquito a la asociación, ya lo tienes dominado. A Save the Children, estoy en ello, Paypal le cuesta, como ve que no hay mucho donde rascar. Y ojo porque ya nos han puesto la partida en pantalla, ya tenemos a Chogaz fuera, lo que significa que Antonio va a estar un poquito fastidiado. Espera, no he puesto mensaje. Le has liado. Madre mía, que liada tú. Va, ¿quieres decirle mensaje? Dile mensaje. No, 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 ahí está, esa es mía. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Toma, Neil, para mí. Ahora no, ahora no, ahí ya no te pueden decir nada. Ya no te pueden decir nada. Bueno pues, nada, eso es lo que te contaba, ya he quitado a Chogaz Antonio y ahora qué va a hacer, que con qué se va a buscar la vida. Bueno, yo creo que quiere jugar otras cosas. La partida anterior no lo he visto muy bien, creo que ha jugado Rice, ¿no? Ha quedado... Sí, bueno, a ver, le ha dado una paliza, le ha dado una paliza. Quizás tiene ganas de redimirse, Werly, que ya sabemos que este año pues va a competir, de hecho posiblemente, es enfrente de Antonio. Con lo cual, bueno, no le ha dejado antes ni respirar, ¿no? Ha dicho, bueno, para que vayas preparándote, ¿no? Pues se le ha pillado y tres o cuatro veces detrás de él, a por él, a darle, a darle, a darle y a darle. Pero claro, los nombres no están bien. No está Willy, ¿dónde está Willy? No está Willy. Hay que cambiar el grafismo, ¿eh? Quiero ver de qué juega Willy. Ojalá vaya Mick. Y el Rubius, ¿con qué crees que no va a llevar? Esa es la de facto sorpresa, porque al Rubius no sabemos por dónde lo va a sacar. No lo he visto jugar, ha dicho que lo jugaba en LoL antes, hace años. Sí, pero yo vi un vídeo de él cuando jugaba a Timo y le enseñaba a Maje en jugar, pero andaba ahí apurado. Bueno, ahí viene el jefe. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Qué? Ha sido una misión, ¿no? ¿Te ha pasado? No, 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 no. Me ha ido a la entrada de los rosa. Gracias. Están bien los equipos ahora ordenados, ¿no? A ver, ¿con qué salen? No, no, que no están los nombres bien. Ah, vale, que no están los nombres. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, está bien. Sí, sí, por favor, que si no va a ser un lío. ¿Willy Rex? ¿De qué juega? Willy, Willy. Tienen que hacer remake para cambiar los nombres. No hay nombre, no hay nombre. Willy Rex, por como está colocado, debería ser... Es la de car, ¿no? Es la de car. O el funga. Es que, Ander, si no va a ser un lío, ¿eh? O sea, ya estamos cerca, ya casi de los 50. No, Revenant se rapa. Seguro, seguro. No, no, Ander, cuando acabe la partida vamos, ¿eh? No, no, y si es en medio de la partida, en medio de la partida. En medio de la partida, yo lo veo. Una cosa, ¿pondríais pausa para rapar la mitad de la partida? ¿Vosotros qué decís, sí? En cuanto llegue se rapa, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, en cuanto llegue se rapa. Ander, ¿está escuchando la maquinilla? Brr, brr. Vale. A mí me parece justo que en cuanto llegue se paraliza. Sí. Y sale la mitad del escenario. Sí, sí, sí. Le sacamos, hay un buen ganqueo. Oye, se rapa, Ander, y volvemos. Son cinco minutos, ¿eh? Sí, bueno, esto es el show. Paramos, paradita en boxes. Ahora, va, dos buenos conocimientos, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, yo... He dicho. Yo estudié... He dado un cursillo. Va, oye, va. ¿Qué ha estado controlado? Menos de 3.000 euros, Ander, para que se rapa en realidad. Pero a mí me apetece de hacerlo casi que ya. O sea, ya que nos hemos puesto... Menos de 1.000 euros, ¿eh? Y estamos cerca de llegar con los que 50.000 euros, ¿sabes? La mitad... No, de 1.000 euros ya está. Pues lo que es la mitad del Donation Gold. Donation Gold era... Era duro, ¿eh? A ver, 100.000 euros. A ver, pero estamos en Bilbao. O sea, estas cantidades son cosas que llevamos... Cuenta, cuenta, que no ha venido ninguna empresa grande a donar. Es que... La gente que ahora está esperando a alguien y mete 10K. Vale, ahí ya a mí me entró del nervio. Me quedan nervios, porque yo, con 100.000 euros, Ander, me quedo caldo. Me quedo caldo. Bueno, pero a ver... El pelo no me es crecer. Eso te va a decir. El pelo al menos crece, ¿sabes? Ya te encriptaste en la barba. Hombre, espero, espero que crezca. Ya no lo he probado. Sí, sí. A priori debería, a priori debería crecer. A priori debería crecer. ¿El pelo? Sí, sí. Todo el pelo ni por medio debería hacer uno. Hace cuatro brillos. No, la verdad. Si me los dan a mí, sí. Ahí está Willy, enterándose un poco de cómo va la vida. Otro 50. Otro 50. Oye, oye, oye. A qué ritmo vamos, ¿eh? Parece un total de los 50, pero es 50, 50, 52, 4, 50, no sé cuánto. Uf, cuidado. Me ha dicho el millón que va a traer Jardena, ¿eh? ¿No has podido ver la primera partida? El millón estábando hasta en par. Sí. Sí, mucho, mucho, muy duro además, ¿eh? Una paniza brutal. Me ha sorprendido a mí, ¿eh? O no. Que yo sepa, Ander se mantiene. Se mantiene. El millón en el anterior, claro. Ha donado ya creo que lo que le tocaba, que eran 300 o 400 y... Ojalá que maten. ¿Te imaginas que matan 20? Hostia, se matan 20 liada, ¿eh? Hacemos caja, ¿eh? Hacemos caja. Hacemos caja. Hacemos caja. Puede bazar a muchos el millón. A ver, es un juego... O, hombre, haríamos más cajas si donase 100 cada vez que muere. O cada vez que Ampeter le quite un campamento. Ha muerto siete veces antes. Tampoco. Pero yo creo que él debería dominar mucho la partida. O sea, yo creo que él con los junglas agresivos que él utiliza... No sé quién va a ir jungla en el otro equipo. Ampeter es diamante, ¿qué decir, eh? O sea, no es mejor que el millón, pero es decente. Pero está ahí. Y va con Olaf. ¿Pero va a jugar esta partida también, Ampeter? No, no, no. El millón ha dicho, si está, no juego. Lo hemos quitado. Si vuelve a meter a este tipo, yo aquí no compirro. Se me hace ver al Rubius como en una partida de LoL con cascos, tío. Bueno, con cascos de la LVP. Es increíble. Vale, Ander, así sí. Ander, ah, Willyrex support. Werlyb e Idykari. La botlane Rubius conoce el OT, el millón jungla. Me gusta más así, ¿eh? A ver, a menos se van a encontrar, ¿sabes? No, pero es que el millón ADK no puede jugar ADK el millón. O sea, el millón tiene que ir jungla seguro. 100%. Haber visto lo que ha pasado antes en jungla, un buen movimiento. Bueno, a él le viene bien demostrar que a este nivel debería reventar. Va a ir contra Revenant, ¿eh? De hecho, Ander, cuidado, porque Revenant recupera su posición real. Revenant podríamos decir que también. Y me gusta ver a Revenant en la top lane, ¿eh? Werlyb que se va a ir a la posición de ADK. Y vamos a ver si le quitas Norián a Feli. Me gustaría que le quitas a Norián, ¿eh? Me apetece verla como pasa. Yo estoy esperando el baneado de Chogaz. Bueno, yo te digo una cosa. Antonio antes ha traigado bastante, ¿eh? Sí, bueno, a ver, sí. Ha quedado 0-6. Sí. Ha perdido. Yo cuando le veo, le estuve viendo en la Iberian Cup, le quitaron Chogaz y ya se ve ahí. Sí, hombre, a ver, yo espero que no le quede Chogaz. Sí, ¿no? Ope, sí, que también en una partida de estas Jogachoga me pareciera un poquito lamentable, ¿no? No sé, tampoco le vamos a presionar al chaval, está bien. Mira, banean a Queen, ¿eh? Queen, que la top lane está bastante fuerte. Antes Werlyb le ha partido la cabeza. Queen con Ignite tiene un 1-1 demoledor. Eh, ¿Antonio te ha decepcionado, Ander? Sí, cuando he visto el score. Casi me ha dado 1-1, la verdad, tiene mala suerte. Oye, recogiendo los restos de Globo, qué grande. Es que cómo petan, ¿eh? Pero Ander, cómo petan, ¿eh? Da, da, da. Yo te he visto a ti sufriendo un infartito, ahí, con Rubius. Hostia, es que a veces explotan 20 segundos antes porque le apetece. Es súper claro. ¿Y cuántas partidas de LoL quedan? ¿Esta es la última? Esta es la última. Está la última. Ah, vale. Lo has preguntado, Ander, como si estuvieras en clase. No, no, es que, como era lo del triatlol, eso no... No, 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 triatlol y unos contra unos, vamos a hacer. Sí, 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 sí. Es que vamos a jugar esta. Hombre, si gana el equipo 12, lo tengo un problema, ¿no? O sea, habría un teórico empate. Bueno, ya lo decidiríamos el desempate. Hacemos otra patata caliente. Hacemos lo que sea. Lo que sea. No, si patata hay. Patata hay, patata hay. Pero lo que pasa es que tenemos un triatlol preparado, que está muy guapo, y los unos contra unos, que hay que hacer un bracket rápido. Voy a participar, ¿eh? Bueno. Así que, que está aquí tú, Ander. Hostia. Rumble. The Real Reven con el mecherito. Se ha puesto Reven real, ¿eh? Lo lleva mal eso de que tengan el nombre parecido y al final como que se lleve toda la fama el otro Revenant. Pero bueno, ahí está. Con su campeón más característico, Rumble. Irelia, que podría ser para el equipo Ocelote. Se enseñan ahora a Jorick en un show match. Antonio, estás muerto por dentro. Antonio, tú no tienes vida. Antonio, estás completamente muerto por dentro. No, 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 no. Irelia, ¿eh? Ojo, va, va, va. Va duro, va duro, va duro, va duro, ¿eh? Va duro, va duro. Otros 50 euros, ¿eh? Lo recordamos. Ander, lo recordamos. En cuanto lleguemos a 50.000, rapamos al Revenant aquí en directo. O sea, no es en su... Se para la partida. O sea, se para. Y en la propia silla. Se sale la quinilla. El que está ahora sentado... O sea, en media team file la paramos ahí y dice, da igual. Sí, sí, sí. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Directamente. O sea, si está Faker dileando en unos mundiales, se pararía el partido. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? ¿Cuál? Ah, podemos escucharles. Vale, vale. Ok. Revienta a Lucia. No, hemos de invadir a Lucia. ¿Quién piqueo? Ay, escucha. ¿Quién piqueo? Él, que vas a pillar tu jugula. Eh... No lo sé aún. Vale, porque si yo voy medio... Me adapto. O sea, falta P. O sea, yo no puedo yorick porque me falta P. ¿Y hace falta P. ¿Dónde, Veigar? La cosa es, yo voy medio, pero... ¡Vamos, Veigar! ¡Vamos, Veigar! Yo necesito saber contra qué voy. Porque yo no soy medio, ¿sabes? Contra Akali, contra Akali. No, 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 la pilla no es Akali top. Ah, bueno. Espera. Hostia, te pincha el tío. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si va a Kali, pillo. Vas con Kane, es un Kane. ¿Qué hay que hacer? ¡Qué hay que hacer? ¿Pero qué dice? ¿Qué hay que hacer? 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 Kane, 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 Kane. Se viene stop. Tengo que mirar... Hostia, las runas. Bueno, ya no, o sea, en TryHard. Entonces yo voy support. ¿Vas tú, Veigar? Tú vas support, tú vas support. Voy un ap de support. Tú vas support. O voy Fidel. Merda, Fidel está baneado, de la puta. Vale, banearle el black. El black, el black. El black. ¿Por qué? ¿Quién juega el black? Ella, nada, Zeli. Pero que juega ahí a Kali y yo... Es que va a jugar. No falta P, o sea, es que no tenemos a P. Ok, 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 ok. Es todo lamentable. Pero que yo voy contra Rumpel. Esto está hecho, eh. Vale, tú, hazme caso. Yo juego el día que flipas. Mira, te haces... Y no... No, no, que la juegas tú, pero... Ah, vale, vale. Final del ingenio y lo revientas que flipas. Final del ingenio? O sea, hazte Tiamat y luego el final del ingenio. ¿En inglés? ¿Escuchamos a otro equipo, Ander? ¿De primera? ¿Les escuchamos? ¿Qué pasa? Un paneo. Manea a Jorik, manea a Jorik. Manea a Jorik. Manea a Jorik que Antonio es un puto cerdo. ¡Zasca! ¡Ana, Jorik! Manea a Jorik. Manea a Jorik. Antonio y el Millor van a traigardear mucho. ¿Tú crees que va a volver a jugar a Rize? O manea a Jorik. Ah, no, el Millor ya tiene Kain. Manea a Rize, tío. Por cierto. Vale, Kain es... ¿Cómo se escribe? Ya, ya, sí. ¿Cómo se escribe? No lo sé. Sí, ha dicho... El Millor que lo sé por. No responde, Rebe. Manea a Jorik. Rize, Rize. No sé si... Rize, Manea a Rize. Déjate de mierdas. Ah, Rize, qué asco, tío. Esa... ¿Me ha dado tiempo? Sí. Ostras, Willyrex no sabía ni qué era ese. Se la juega. Se la ha jugado. Se la ha jugado. Ha dicho el calvo. También te digo, han quitado... Raze, Willy. Por quitarlo, ¿no? O sea... Porque no saben que Kain... Es que no saben que Kain es para... Para Ocelote. Sí, no. Que Irelia es para Antonio, seguro. Sora Cabain era Bondi, ¿no? Sí, no. Ya cuando ha ido el... Quita el Jorik, el Antonio es un cerdos. Es un cerdos, sí. Un cerdos, ahí. Yo te digo... Si, cuando te haces intentar pilos, revientas a autos y te echas a oro. Yo hago a Miguel. Es que... Tú vas a castigar en Agüita. Escucha, Agüita. Agüita azul, ¿no? Agüita azul, ¿no? El Sakoy era P, ¿eh? Sí, no. Paco de... No vale la P del Sako. Oye, Ander... Aquí te impacta. Te da impresión. Lo que te digan. Lo intenso que es Reven tomándose todo. Es una persona... No sé si intenso sería lo que va a dar. ¿Por qué no se lo escucha, tío? A ver. No, 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 no. ¿Qué es el rey, ¿no? Hola, hola. O sea, Reven. ¿Mejor? Es un... Muy intenso, tío, ¿eh? Vamos a decir competitivo, ¿no? Bueno, sí. Muy competitivo. Bueno, está bien. De grandes nervios. Una persona que vive, ¿no? Que siente... Oye, Werly con Jax en la botlane, ¿eh? Jax y Braum en la botlane. Zenin, ¿qué? Oye, Werly Rex con Braum, Ander. Impresionante. Le pega que flipas. Cómo le pega, ¿eh? Cómo le pega. Siempre amable, protegiéndote, con los poros. Pero te puede dar un par de hostias. Efectivamente. Así es la mejor definición que puede haber de Willy. Un buen portazo. ¡200 euros en rachete! Vamos, chavales, que rapamos a Revenant. Vamos, chavales, que lo tenemos ya ahí, Ander. Menos de 2.000 euros. Está ya ahí. ¿Cómo me apetece parar la partida como Mateo la 12 en mitad del encuentro? 2.000 euritos y se viene. 2.000 euros y ya está. 2.000 euritos y ya está. 2.000 euros y ya está. Y lo único, lo que no sé, es cuál ha sido el último baneo. Ahí me ha dejado un poquito. Es verdad. Quizá no ha habido baneo, ¿eh? Un poquito para buscar la sorpresa. Bueno, pues un poquito viendo las elecciones de equipo, se va a venir un duelo interesante. Lo que quiero ver es al Rubius ahí con bane, que eso yo creo que nos va a dar un poquito de juego. No, 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 se van a inter... o se han equivocado... Ahí de momento tenemos a bane para Rubius. O se han equivocado o no sé qué está pasando, la verdad. Igual han venido a sorprendernos. El Rubius... Igual esto lo tenían pensado ya de antes y no nos han dicho nada, ¿eh? Oye, por cierto... ¡Werly! Por cierto. ¿Werly cuánto? 200 euros. Si Willy mata a alguien, dona 200 más. Si Willy... Vale, Willyrex no ha donado todavía, ¿no? Willy, ponte Ignite. Oye, tengo que hacer una mención especial, la verdad, que me vais a permitir hacerla. Aparte de que somos casi 50.000 personas en directo, superando el récord del año pasado, que creo que eran 50.000. Nos acaba de hostear Grefg y ha dicho que la gente done mucho dinero y creo que él también va a donar. Así que pido una fuerte ovación para el señor Grefgander. Grande Grefg. Buen chavo. Muy grande Grefg, que quería estar aquí, no ha podido finalmente, pero también lo va a apostar. Le damos muchísimas gracias, casi 50.000 personas en directo, superando los espectadores del año pasado. Que los espectadores del año pasado, Redis, fueron, claro, 50.000, pero en el momento en el que salía a cantar con Willy. Sí, que se aparecía. Pero aquello fue un momentazo. Eso es insuperable, tío. Yo te voy a recordar, yo estaba en primera fila, estaba en primera fila con aquello. Yo afeitado. Sí, otro. O sea, y era un puntazo. Tengo una foto contigo además afeitado. O sea, esa foto me la guardé. Que me afeité una semana en Barcelona Games World. Sí, me acuerdo que me la guardé. Digo, es que esto va a pasar una vez en la vida. No, 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 y tanto, y tanto. O sea, fue duro, fue duro. Qué sensaciones, claro, ahora te pegaba todo el aire en la cara y tal. Hombre, la verdad que en cuanto a comodidad es mejor, yo creo, pero claro, con esta cara de mierda era difícil, ¿no? Afeitarse entero. Bueno, Ander, Willyrex con Brown, ¿tienes algún tipo de esperanza con él? Sobre todo, ojo a los oscuros, ¿probablemente haya más de uno al revés? Sí, es bastante posible que, de hecho, la mayoría sean al revés. Hombre, te digo una cosa, Ander, Willy ha jugado al LOL, ¿lo hemos visto en YouTube alguna vez? Y es una persona, con Morgana, dio alguna cárcel, Ander incluso. Estamos hablando que es un tío bueno en skillshots, como te pasaba a ti, Ander. ¿Te juerdas lo que te decía Ulises? Que tenía más bien los skillshots. La fase de líneas de Gulera, pero los skillshots, madre mía, cómo los pega este chico. Ay, mírale, Willy, qué grande. No le gusta perder. Bueno, ayer Willy en el Minecraft, qué poco le gusta perder a Willy. Empezado. Viéndole cómo metía presión ahí al equipo. Ruz, Ruz a la vaca, cogemos objetos, peniza por mi, le reviento que estoy full diamante. Dijo Ander. Ganó, ganó, ganó fácil. A ver. Hoy he dicho no seas la Minecraft, porque me pareció insultante, o sea... Hay que ser de Willy. Hay que ser. No puedes odiar a Willy. No puedes. Le sale todo, Ander. Nunca te da todas las sensaciones. Grefes otro igual, ¿eh? ¿Te acuerdas? Grefes otro que dices. Todos los eventos a los que fuimos, todos los ganó, macho. Grefes, le sale todo, Ander. Impresionante. Joder, qué ganas tengo de rapar a Revenant, tío. Más de 50.000 personas en el directo. Ya no queda nada, ¿eh? Más de 50.000 personas en el directo. 5.200. Masaje a Revenant. No queda nada para rapar a Revenant. Nunca he rapado a alguien. Oye, y si hacemos como que nos hemos equivocado de Revenant y rapamos a Revenant. No, me dijo que... Me dijo que... Que ni por un millón de euros. Que nos hemos liado. Me dijo que ni por un millón de euros. Ahí está el público en Bilbao, ¿eh? Aguantando. Domingo por la tarde, no hay fútbol. Chicos, el Atlético ya ha perdido. ¿Ha perdido? Total Betis. ¿Hemos perdido? 3-2. Vaya liada. Así está Ander. Así está Ander. Para hacer turno. ¿Qué partido más raro? Jantz y Joaquín. No hemos caso de encontrar. Se mete cuatro, Joaquín, ¿no? O sea, hemos hecho un interraccionado. Pues Ander, felicidades por... Por su vuelta a la Eurocopa. Joaquín. Con 59 años. La partida que está a punto de pegar. Werling se ríe porque Willy yo creo que no sabe. Vale, 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 McPixel. Muchísimas gracias, Samu, por esos 50 euros. Que no decaiga la pasta. Y que no decaigan las donaciones, chavales. Que queremos rapar a Revenant. Lo tenemos ya ahí prácticamente hecho. Bueno, seguro que la vamos a rapar. No sé si... Yo ya te digo, nunca le recuerdo a Revenant rapado, la verdad. Creo que es la pena decirme ya que le voy a ver rapado. Se ha animado. Hombre, a mí me encantaría hacerse lo de Antonio. Pero sinceramente tiene pinta de ser un poco Ander, ¿no? En ese sentido. O sea, mira alguna cosa. Mira, por 60 me rapo yo. Por 60 me rapas tú. Me rapo yo. Bueno, ya que tenemos la maquinilla, el que quiera pasar... Ya entramos, ya entramos, ya estábamos. Ya hacemos la del ejército, ¿sabes? Mira, 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 mira Ander Cortez. ¡Los tambores de guerra! Esto es increíble. Esto es increíble. ¡Increíble, Alberto! ¡Rayota, Alberto! La tecnología, Ander, llevando a su cúspide. En el siglo XXI. La era de los robots. Ya ha llegado, Ander, ya está aquí. Tengo uno que me aspira a la casa ahora. Es increíble. Visteis el tuit, ¿no? Que le había corregido al hombre el tiempo sí. Los robots ya han llegado. Y no nos manda a matar, Ander. No me saca nada. Y bueno, si algún día se animan, pues mira, no les voy a decir que no tienen razón. Tú, Ander, con todo robot no puedes, ¿no? No, si no. Tampoco me voy a pegar. Si me quieres matar, me matas. El millor con Soraka, Rubius con Bane. Yo sé lo que ha pasado aquí. Bueno, el millor sigue... Yo sé lo que ha pasado aquí. Yo te había dicho ya que Rubius iba a llevar a Bane. No, yo sé lo que ha pasado aquí. No ha pasado. El millor está jugando con el nombre del Rubius. No puede ser. Sí, para que el Rubius parezca bueno. Sí. Ander, ¿podemos ir a chalearlo? Estás 100% seguro. Comenta solo. Bueno, dile al ojo, dile al ojo. No, no. Dile al árbitro. Levantate tú, Ander, que queda más el fútbol. Que me levante para qué. Vamos a ir a ver. Para ir para allá. Pero vamos a dejarlo solo al muchacho, ¿no? Vamos a dejarlo solo. Eso no he pruebas. Me la juego. Ander, Ander, es para que le da parecido a Ander. Sí, la verdad. Es que el árbitro no se entera. Bueno, pues mientras que comentáis, ojo a los primeros encuentros. Vamos a ver, porque Rubius puede estar en problemas y puede ser el primero. Sí, 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 sí. Sí, 100%. ¿100%? 100%. No, 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 100%. 100%. ¿Hay buen árbitro? Sí, sí, no, no, 100%. Rubius no puede jugar con él. Es imposible. ¿Por qué? O no, o no. Bueno, el millón está bloqueando, eh. Cuidado, eh. Yo creo que sí. El millón en el 1-2-1 de año pasado. Sí, sí, sí. La tila no jugó... ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Se puede llevar la que Wall-Empeste un golpecito! ¡Está un golpecito! ¡Primera silla para Wall-Empeste! ¡Asistencia de Wall-Empeste! ¡Cuidado porque llega Auselot! ¡No va a hacer nada con Kain! Está al nivel 3. Pero ahí está. Asistencia para Wall-Empeste que se ha puesto el Ignite. Cuidado que se puede venir alguna kill por parte de Wall-Empeste. Lo que supondrían otros 200 euros del bolsillo de Wall-Empeste para nuestra causa del día de hoy. Impresionante, impresionante. Yo voy solo con el Ignite de Wall-Empeste en esta partida. Cuidado en la calle superior. Van a por Aby. Viene Reven y Reven. Reven and y Reven. El dúo, vaya dúo, ¿no? ¿Ander, llevan bien los nombres? Supongo que sí. ¿Altonio está jugando al medio contra CK? Claro. Claro, puede ser, ¿no? Oye, 50 euros, por cierto, ¿eh? De Coldplay Paradise. Díganle a WoodyRex que cante Paradise. 50 euros de donación. ¡Otros 50 euros! Venga, que se anime esto. Venga, que se anime esto que estamos a mil. Que se anime esto que estamos a mil euros. Que esté prevenido ante los árbitros, ¿eh? Les veo ahí con el WhatsApp y con el Tinder. Que estén atentos, ¿eh? Cuídalo. Porque ya Reven and quieren acabar con Antonio. Se da la vuelta. Está llegando G2. ¡Oselo! Pueden acabar con el talco. La vía del Teling no lo consiguen. Se escapa con el destello. Kill para Reven and. Encima de Antonio. 2-0 para el equipo de Tween. Bueno, ya sabes lo que es Reven, ¿no? Yo lo que sé es que Antonio va igual. Antonio está flojo en el día de hoy. No, no está bien. Sí que es cierto que... Me imagino que está jugando Galio por querer ir contra Zelling en medio. Pero la verdad que es algo extraño. ¡Ojo! Backstrike de Isparmaníacos. 50 euros de Backstrike. Casi 49.000 ya que tenemos en el día de hoy. Vaya paliza le está pegando Reven a Aki. Reven, me gustaría puntualizar que en los dos últimos años que ha venido aquí, las dos veces que ha jugado Top, ha jugado Rumble. Su mejor campeón. Muy traiga grande. Y nos quejábamos de Antonio Conchogás. Tú decías que... No, Antonio Conchogás es muy... Pues imagínate a este tío, ¿sabes? Con Rumble. Con el señor Rumble. No, de hecho, a mí hubo una partida del año pasado con Rumble que fue lamentable. Que era en plan, por favor, ¿estás jugando contra un tío que solo jugó al Fortnite? ¿Qué haces con tu main? Videándole. Mira, mira, mira a Ander quien viene. Mira a Ander quien viene. Yo creo que ahí va a haber... Mire, Galio también, ¿eh? Cuidado, todos contra Reven. Vamos a ver lo que hace. Tiene el destello disponible. Está llegando también Ocelote. Le van a meter el talento. Tiene el destello que es bueno. Consigue escaparse. Bien, con rabia. ¿Tú crees que Reven levanta un poquito de rabia? Grande, Fabi. Sí, señor. Un par de taburetes para los árbitros. Un árbitro que también tenemos aquí presente en el día de hoy. Esos 50 euros que ha donado. ¿Tú crees que va a ir con un poquito más con un poquito de rabia contra Reven? Bueno, ¿qué ver con Reven? Sí, ¿no? Reven, al final, es una persona, Ander, que le conoces, es que le gusta vacilar mucho a la victoria. Polémica. Polémica. O sea, es una persona provocadora, podríamos decir. Y esto, evidentemente, hay gente a la que le molesta. Y a veces se le da la vuelta, ¿no? Como ayer, en el padre. Un saludo para Reven. Tu hermano tiró del carro, ¿eh? Marque el tirón del carro de una manera espectacular. Pero bueno, vamos a ver qué pueden hacer aquí, tanto Willyrex como Werly, porque han empezado ganando. ¡Ojo! ¡Javi! ¡101 euros de Javi! Eso. Ander, más gente como Javi debe haber, porque además recordamos que todos los que donen más de 100 euros entran en el sorteo del trofeo. Que se te chinda, es decir, un trofeo. Más de 100, 100 justos, ¿no? Bueno, también, 100 o más. 100 o más, 100 o más euros. Aparte de donar, ¿no? Por la buena causa, entras en el sorteo del trofeo, las vamos a firmar todos, y el que se la lleve tendrá un gran recuerdo. Poner la cajita, 3 contra 2. Está llegando Celote también por la parte del Río. Donación de 50 euros de Indaluc. A poquito que podrían acabar con la vida de Revenal. Se comen todos. La caja está bajando Antonio, no tiene la ultimate disponible. Sí que la tiene, cuidado, porque la podría lanzar. Ahí está, cae desde el cielo Antonio se lleva la kill. Jax está muerto. Willy Rex también, Revenal, que intenta el vaqueo. No le sale bien, es otra kill para el equipo de Celote. De hecho, se la lleva el propio Celote. Con Caín, llega Celia, tarde. 3, 2, para el equipo de Celote. 101 euritos. Está ya, pero que esté preparado ya, ¿eh? O sea, que esté ready. Esto se va a parar en cualquier momento, Ander, ¿eh? En 49, 700, ¿le das? Sí. Vale, ah, 300 vas a meter tú. 300. Ander, uno de nuestro staff va a meter 300 euros. O sea, en 49, 700 vamos a llegar, así que que la maquinilla esté preparada. Porque se pausa el partido, ¿eh? Pero... José, José, ve preparando todo. Ahí está José. Un héroe. No me lo puedo... 49, 700, porque este señor no va a meter 300 euros. Ojo, ojo, ojo. Lo tenemos ya. No, 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 no. Ander, él no sabe que vamos a llegar, ¿eh? O sea, él todavía cree que... Él está confiado. ...que quedará un rato o ya veremos. Buf. Vale, pero hay una zona... O sea, ¿le podemos rapar en esa silla o hay que...? No, en mitad, en mitad. Aquí hay una zona preparada. Vale, vale, vale. Este lo tiene todo preparado. Ander, qué gustito me va a dar, ¿eh? Nunca ha rapado a nadie. Primero le hacemos un degradado. No, no. Luego cresta. No, no, le rapas por el medio. Ah, carretera, carretera, carretera. Carretera del Cholo. Oye, lo tenéis muy controlados los tipos de... ...de apeitados, ¿eh? Hombre, como... Félix, lo sabemos. Bueno, estamos en el Félix. ¿Esto es...? Sí, pues el Félix. ¡El Félix! ¡Qué grande eres, José! ¡Qué grande eres, José! Y encima también a Félix. Este quiere trabajar en la LVP. ¿Qué será el Félix? Dicen, Félix, Félix, por favor, meted dinero, tío. Esto es increíble. Vale, Mateos, 50 euros. Ahí está. 400 más. 400 más, ¿eh? Que los últimos 300 los metes del staff. ¡Qué grande eres, tío! Bueno, que nos digas su nombre, ¿no? Que podemos... ¿Quiere? No, no quiere, no quiere, no quiere. Quiere... Ah, ya, ya, ya. Cuando lo ponga, lo leemos. Oye, tres tres en el marcador. Es que... Habrá acabado con la vida de Avi. No sé quién se ha llevado aquí. Con lo de remanente estoy muy emocionado. Ahora mismo no me he concentrado. A ver. Porque está metiéndole toda la presión arriba. No le está dejando hacer completamente nada. 75 milions que lleva. Además, Reven. ¿Sabe con Ruble por delante? Es que es un campeón muy, muy dominante. En la bonding vemos que además lleva 23 milions en Ruiz. Campionale sí que era el Ruiz. Me ha sorprendido, la verdad, que el millón juega con Soraka. No confiabas a mí. Ya, pero es que yo le he dicho... Traijanera a la jungla y me ha dicho vale. Y le he visto con Soraka a su por y he dicho bueno. Y ya no es lo que habíamos pactado y acordado, ¿no? Ander, el cámara ya está preparado, ¿eh? Está todo preparado. Le viene una sorpresa que no te esperas, que esas son las peores. Cuando te viene una mala noticia que no te esperas, le dices hostia, me he jodido. Cuando le pones la cara y ya sabes dónde viene, pues te dicen bueno. Cuando le pones la cara y dices bueno. Pero cuando de repente ande, porque pausar la partida es inesperado. Viene Antonio, quiere acabar con la vida de Willy, que es nivel 5. No se está tirando de nada. Le descubre para entrar, Willy. Más chico, chato, date la vuelta. Está huerto aquí para Antonio. Está llegando el telecuerpo aparte de reventir a la última. Es bueno el equilibrador, Ibai. ¡Ojo! El equilibrador de Rumble, el mechelito. Tenemos donación importante también. Tenemos donación de 100. ¡Tenemos donación de 100! Chavales, 250. 250, 250, porque en 49... Está empezando a ver esta pena. ¿Quién? Revelo. Pues lo ha hecho el mismo. Revelo, pero me da pena. ¡Ah, hombre! ¡Qué de pena! Más pena te daría a Ander que Willy te tente a liberar. Y no puede matarte. O sí, o no, o sí, o no. Willy, ¿me vas a inventar? No puedes inventar, no, no, no. No puedes inventar nada. No puedes inventar nada. Está muerto. Oye, ¿cuándo mejor de lo que podías esperar jamás? 2-0-1. Te han tirado, me ha hecho un movimiento. Estaban todos ahí reunidos para... Yo los he visto. Sí, no, no, no. Esta gente... Esta, esta, ya saben, juegan ahí, fuerte. Yo falto en vez. Bien, Antonio por la espalda, mira por Selin. Vaya duelo, Ander, vaya duelo. Veo a Antonio contra Selin. Selin, que no va a poder evitar el top 50. ¡Venga, va, más, más, más! Venga, la gente del chat. Uno del millo, cada uno. Sí, cada uno. ¡Madre mía la que se está montando! ¡Ay, se está montando ese! ¡Madre! ¡Ay, Ander! Ya estamos. ¡Ay, Ander! ¿Cómo cuando te montas padre esa pelucare no querías de pequeño? Ya estamos. Bueno, que mal lo pasaba. Alguna vez ha salido llorando del peluquero, ¿eh? ¿Alguna vez ha salido llorando? Es el revenante y los padres somos nosotros. ¡Madre! ¡Madre! Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí. Es que ya está. Está a punto de suceder. Incluso casi que metí a los 300 ya para motivar a la gente, Ander. Porque lo ves. Pero tienen que ser los 300 últimos. No, no, no. Claro, tiene que quedar bonito. Tiene que quedar bonito. El golpe de gracia. Vamos a ver cuánta gente estamos en streaming, por cierto. Hombre, la gente que está en streaming, que es anime, que son las tres últimas horas para donar. Para hacer unas... Tienes caliente ya el dedo. Las donaciones. 51.000 personas, chavales. Más personas que el año pasado. Hemos batido el récord. 51.000. Está con el dedo caliente para darle. Mira, mira. Lo tiene todo preparado, Ander. Todo, todo. Hay que meterla. La maquería al uno. Ya está. ¿Quiero escucharla? La ventaja arriba ha sido mucho. Vamos a escuchar el equipo del millón. Por lo menos un rato. No, no lo estamos escuchando. Bueno, no ha pasado nada. Mira, mira, mira. Ahora, ahora, ahora. Mira, lo siguen haciendo, siguen haciendo. Willy, Ignite. Willy, Willy, Willy. Madre. Ay, Willy. Ojo, Rubius, ¿eh? Ay, Willy. ¿Qué ha hecho Willy, Ander? Bueno, lo que ha podido. Socas aquí, socas aquí. Vale, 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 vale. Siento nada. Otro 50. A ver, dos 50. Spoiler. Damos pollo. R de 5. R de 5. Venga, va. 50 euros. Ahí está. 100 euros, chavales. Yo te voy a hacer el blue. Te voy a hacer el blue. A 100 euros. Oye, árbitro. Que estén preparados para la pausa, ¿eh? Se va a pausar, ¿eh? Se va a venir. Se va a venir. Se va a venir. Un follón. Hombre, se va a venir. Ya te digo yo. 100 euros. 100 euros. ¿Cómo suena? Yo creo que estoy a cero hoy día. A ver, vamos a ir a pushar esto. Creo que podemos, ¿eh? Ya vamos a pushar rápido. Ay, me ha dado esta cosa. Me ha dado esta cosa a la mano. Como estén en las hierbas. Como estén en las hierbas. Como estén en las hierbas. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Como estén en las hierbas. Carlos, ¿vas a poder venir? Carlos. Ah, voy a ir. Voy para arriba. Le va a llevar a Charlie. Es que se puede hacerle uno contra dos. Menores, 100 euros ya, chavales. 603. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Señores, me dio 100! ¡Señores, me dio 100! ¡Trescientos! ¡Dale! 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 ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Otros 56! Ya está, nada. Con nuestros emojis. Grande. Nos pasamos, nos pasamos ya, ¿eh? No me lo creemos. ¿Está pago ya? ¿Está pago ya? No hay suficiente dinero en la tarjeta. Tío. ¿No va? No me lo puedo creer. Se nos para el motor. Acabando de pasar. Se nos para el motor. Se nos para el motor. Se nos para el motor. ¡No va! ¡Refresca, refresca, refresca! ¡Cuidado, cuidado que te viene pa' y pa' y pa' y. ¡Cuidado, cuidado! ¡No va! ¡Ander, no va! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto el dinero! Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo, Carlos. ¡Oh, cuidado, cuidado! En la top lane con Azarote, ¿eh? Cuidado en la top lane con Azarote. Es que verá con lo que estamos pasando. Le van a tirar la torre. Mientras estamos metiendo los 300 euros. Vamos a ver si... ¡Vale! ¡Dale! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Ahí está, dale, dale! ¡Ya! ¡Pono, polo, polo todo! ¡Pono todo! Dirección, invéntatela. Calle... Bueno, 50, va. Bueno, pues ya no pasamos, Ander. Ya estamos. Si es que ya estamos. Si es que ya estamos. Mete 200. Ya no mete 200. ¿Pero qué está pasando con Paypal? ¿Qué pasa Paypal? Elon Musk. ¿Qué pasa en Elon Musk? Otro 50. Otro 50. Vamos a llegar antes por aquí que por el Paypal, ¿eh? Sí. Bueno, lo metes después, no te preocupes. No pasa nada. Es que igual le ha dicho... Es que mover el dinero desde las Islas Caimán, aquí siempre cuesta un poco. Del paraíso fiscal. Del paraíso, Ander. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora? No, no, no. No va, no va. ¿Pero qué error pone? ¿Qué error pone? No hay suficiente dinero en el banco, ¿no? Lo siento, Revenan no puede ser algo. Espera, 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 espera. Qué tensión. Parece por el balonso, Ander, ¿eh? Cuidado, ahora por Antonio. Duelo fratecida. A bordo. ¿Qué le pasa, Antonio? No, se lo ha llevado Revenan. ¿Qué le pasa, Antonio? Bueno, le están buscando siempre. Bueno, para dos, tampoco... Es un uno contra uno. Tampoco hagamos aquí... ¿No? Venga, gente del chat, de mientras. A ver si llegamos antes de que lo hagan. Ahora es el nuevo challenge. Todo era una broma. No iba a dar nada a 300. Era solo para animar a la gente. Calma, calma, calma. Yo no sé qué están haciendo, Ander, ¿eh? Hay mucha tensión. Vale, que venga Future igual, ¿no? Con el micro. De hecho, a mí me hacía ilusión comentar los tres con Future. O sea, sé que has venido tú. No vale, no, sí. No, no, no. No, no, no. Pero que... O sea, para... Como era la última... Podés serte preguntar si era la última de LOL. Bueno, pues que entre Future, ¿no? No, no, pero que no... O sea, que... ¡Oye, ya está! Nada, nada, que ya llegamos. Que ya llegamos. Siete, siete, seis. Siete. Seis. 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 Y este ni ha metido dinero al final. Seis. Pero bueno, luego lo metí igual, no te preocupes. ¡Vamos! 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 Se viene la mala de costar el pelo. ¡Va! Está muy orgulloso. Con la máquina. Vamos a ver si se lo van preparando. 50.000 euritos. 50.000 euritos, nada más y nada menos, gente. Ahora toca el corte de pelo, ahora toca prepararse, porque la máquina está caliente. Han visto ya que funcionaba y es hora de ponerse en la silla a cortar el pelo, a hacer un cambio de look. 50.000 euritos, nada más y nada menos, gente.